México. A su llegada a Durango, Andrés Manuel López Obrador se encontró con la comunicadora Adela Micha, quien abrazó al presidente electo y hasta lo invitó a tomarse un café. Esta tarde, la periodista Adela Micha se hizo viral en redes sociales por su encuentro con AMLO. Muchos usuarios comentaron que Micha actuaba como la ambiscona, dado el recuerdo de diferencias entre la comunicadora y AMLO en 2012. El pasado en 2012, cuando López Obrador contendía por segunda ocasión por la presidencia, Adela, junto a otros del programa Tercer Grado, y el tabasqueño tuvieron diferencias durante una entrevista. Almohadilla AMLO arroba Adela. Micha, serénate Adela hoy se arrastra los pies del actual presidente electo. ¿La dignidad tiene precio? pic.twitter.com barrancxc9zrgv, AMLO Almohadilla Morena Almohadilla Pueblos, arroba Podemos Pueblo, Octobuver 16, 2018 Encuentro inesperado durante el encuentro de hoy, Adela dijo, yo soy parte del comité de recepción, ¿cómo estás? dijo y abrazó a AMLO, quien devolvió el saludo. Te quiero mucho, ya, expresó López Obrador y sonrió. Ella respondió me quiere mucho, pero no me quiere ni verme. Después de darle un beso al Andrés Manuel, Micha le pidió una reunión, invíteme un café oiga, sin cámaras, a lo que el presidente electo aceptó. Luego de su encuentro, Adela Micha aclaró en un video que ella no buscó al presidente electo, sino que coincidieron en el aeropuerto de Durango, cuando él llegaba como parte de su gira de agradecimiento, y ella estaba por regresar a la Ciudad de México luego de entrevistar a Plácido Domingo, en redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar, arroba Adela Micha. Lamentable pérdida de dignidad. Destruir una carrera por querer quedar bien con el poder. Ilfonso Panamate, arroba Panamate, october 16, 2018. Adela Micha haciendo lo que mejor sabe acercar a sonriendo con superioridad. . . . pic. twitter.com barras jube 4 gufa, la abuela García marca registrada tm, arroba tur 013, october 16, 2018. Descripción gráfica 100% real, no fake un link mega upload pic.twitter.com barra cwgjvj2zh4, cuauhtémoc Núñez Camacho, arroba baxamuts, october 16, 2018. Se encuentran almohadilla amlo y arroba adela. . . . Micha en almohadilla durango pic.twitter.com barra 1bmcerosbox5x, horacio guirre, arroba horacio guirre, october 16, 2018. . 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